¿Deseas que tu obra de arte tenga un aspecto más real? Solo debes repasar tus líneas con un bolígrafo 3D. ¿Se ve bien, verdad? Como el pelo de verdad en la cabeza. Y una vez que los colores llegan, es cuando las cosas se ponen muy interesantes. No te preocupes, dibujaré la boca en la parte superior, justo después de colorear este increíble traje. Y así es como se hace, incluso puedo recogerla. ¡Hola, Hoagie! ¡Entra ahí! ¡Esto será perfecto! ¡Uf! ¡Ya quedé a tiempo! ¡Hola, Matthew! ¡Emily! ¡No hay como el presente! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Ya tiene este juguete? ¡Qué mala suerte! ¿Qué puedo darle? ¿Auriculares? ¡Oh, sí! Antes haré un par de cosas. ¡Seguridad primero! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Sigo cayendo! ¡Eso fue duro! ¡Pero tengo cosas que hacer! ¡A un lado! ¿Qué es mejor que un regalo? ¡Uno personalizado, claro! ¡Y esto será único! ¡Lleno todo el espacio blanco! ¡Perfecto! ¡Pintemos la cara! ¡Tengo mucho azul! ¡Porque es su color favorito! ¡Ahora los detalles! ¡Toma forma! ¿Lo ves? ¡Sigue en las partes blancas! ¡Son importantes! ¡Perfecto! ¡Y los toques finales! ¡Terminamos! ¡Qué bonito! ¡Pero... ¡Ja! ¡Solo falta un paso! ¡En la posición correcta, cobra vida! ¡No es perfecto! ¡Voy de nuevo! ¡Oye! ¡Es para ti! ¡Vaya! ¡Combina con mi estilo! ¿Cómo conseguiste algo así? ¿Oh, qué? ¡Casi lo olvido! ¡También traje algo! ¿No es precioso? ¡Muy bien! ¡Un abrazo! ¡Vamos a ser tu amiga! Ok, casi completo este nivel. ¡Aquí voy! ¡La última carrera! ¡Puedo hacerlo! ¿Qué hace? ¡Está emocionado! ¡Casi gano esta mazmorra! ¿Puedo probar una vez? ¡Ah, no! ¡Juego ahora! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ya dije que no! ¡Estoy jugando! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dije que no! ¡Pues bien! ¡No tienes que ser tan malo! ¡No tengo bebida! ¡Estupendo! ¡Oye! ¡Te vigilo! ¡No lo toques! ¡Te vigilo! ¡No lo toques! ¡Qué cascarrabias! ¡Muy bien! ¡Se fue! ¡Es mi oportunidad! ¡Ja! ¡No debió dejarlo solo! ¡Se cree tan buen jugador! ¡Ya verá! ¡Sí! ¡Soy increíble! ¡Él no es tan bueno como yo! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Y qué tal esto! ¡Ay no! ¡Tiré su taza! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡No! ¡Se rompió por completo! ¿Qué hago? Notará que estaba jugando su juego. ¡Espera un segundo! ¡Ya sé! ¡Muy bien, taza! ¡Vienes conmigo! ¡Mi lápiz 3D! ¡Esto ayudará! Trazaré el borde de esta parte. Muy bien. Hasta ahora funciona. Tengo que seguir. Ahora la parte superior. Y ahora a cruzar. Es como coserlo o hacer un parche. Con muchas líneas. Pero no tiene que ser perfecto. Es más importante dejar líneas de base. Bien. Ya casi. Y... ¡Eso es! ¡Uh! Creo que lo arreglé. Es lo mejor que puedo hacer. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ya viene! ¡Debo salir de aquí! ¡Rápido! ¡A mi silla! ¡Ah! Eres sospechosa. Aún te vigilo. ¡Ah! Algo no parece estar bien. Algo falla. ¡Ah! Creo que no hay nada. Muy bien. A llenar mi taza. Debo hidratarme para ganar. ¡Ah! Es tan rico. ¿Se dará cuenta? ¡Espera! ¿Qué hay en mi taza? ¡La, la, la, la! Bueno, ella no hizo nada. En fin. ¡A mi juego! ¡Espera, papá! Necesito algo. ¡Oh! Ni siquiera se dio cuenta, ¿eh? ¿No olvidas algo? ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Uf! No lo encuentro por ningún lado. No, aquí no. ¿Qué? ¡Mis llaves! ¿Las perdiste otra vez? Vamos a buscarlas. ¿No? ¿Miraste aquí abajo? Busquemos debajo del sofá. ¿Nada? ¡No! Eh, bueno, pensemos. No las tengo, ¿o sí? ¡Oh! ¡Qué asco! No sé dónde más buscar. Espera un minuto. Ahora sí, conserva a la señorita. ¡Adiós! Que tengas buen día. Espera, me acordé de las llaves. No puedo ver nada aquí. ¡Oh! Mi mesita de noche. ¡Hombre! ¡Papá! ¡Déjame entrar! Esta historia ha tomado un giro interesante. ¡Oh! Esto es inútil. Supongo que estoy atrapada aquí. Nadie saca nunca la basura. ¿Aba? ¡Olvidé mis llaves! ¿Otra vez? ¡Oh, Dios! ¿Todas esas cosas son tuyas? Eso me da una idea. Puedo usar una de tus piezas de rompecabeza para asegurar que nunca pierdas tus llaves. Una vez cubierta la pieza, pon la primera letra de tu nombre encima. ¡Listo! Ahora nunca las perderás. Aquí tienes. ¡Oye! Tienen una A en ellas. Gracias, papá. Papá hizo una de estas también. ¿Y no se ven lindas juntas? Tengo al mejor papá del mundo. Funciona de maravilla. Una entrega para la señorita Julie. Espero que te guste, querida. Me pregunto qué puede ser esto. ¡Ay! Uno de esos elegantes cepillos para el cabello. No puedo creer que haya recordado que yo quería esto. Por fin un hombre que me escucha. Y mira este suéter. Aquí no hay enredos. ¿Te gusta eso, plantita? Ese es el punto. ¿Qué pasa, Julie? ¿Ah? ¿Había viento afuera? Porque tu cabello se ve algo enredado. No hay nada que ver aquí. Solo unas pocas pinceladas más aquí. ¿Julie? ¿Qué? ¿Soy un caniche? En fin. Nada como un buen cepillado. ¡Oh! Un mal enredo. ¡Sol! ¡Bueno! ¡Oh! Mi elegante cepillo. Leo romperá conmigo. ¡Oh, hombre! Pero sé cómo ayudarte. ¡Oh, sí! Intentaré cualquier cosa. ¿Te faltan algunas cerdas? Hazla tú mismo con un práctico bolígrafo 3D. Pero ten en cuenta que esto puede llevar un tiempo. Así está mejor. La ciudad de las cerdas, nena. ¿No es perfecto? No puedo creerlo. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Basta! ¿Qué pasa, nena? ¡Tu cabello! ¿Sí? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Te entiendo! ¡El cepillo! ¡Sí! ¡Oh! Creo que se ha atorado. ¡Oh! ¡Vamos! ¿De acuerdo? Solo no te mires en ningún espejo. Solo necesito terminar mi maquillaje y estaré lista. Ya está. Te ves bien. Aunque necesito algo alrededor de mi cuello. Esta bufanda servirá. No, perdón. Parece la capa de un superhéroe. ¿Qué te parece? Esto no funciona. No puedo ponerme esto. ¡Oh! Tengo una idea. Será mejor que guarde esta compra. ¡Oh! Eso es justo lo que necesito. ¡Annie! ¿Qué estás haciendo? Necesito esto, por favor. Esto se verá bien. O al menos eso pensé. Debe haber algo que pueda usar. ¡Oh! Tal vez podría usar esto. ¿Cómo se ve esto? ¡Oh! ¡Ridículo! ¿En qué estaba pensando? ¿Qué haré? ¡Es tan injusto! Y ahora comeré con estrés. ¡Oh! Estos son buenos. ¿Qué pasa, cariño? Solo quiero un bonito collar. ¡Espera! Creo que tengo una idea. Ojalá hubiera pensado esto antes. ¡Esto sí funcionará! ¡Gracias, mamá! Quita el fondo de un recipiente de plástico para alimentos. Escribe tu nombre en un papel y coloca la tapa encima. Luego traza tu nombre en el plástico. Ya no necesitamos este papel. Usa unas tijeras para cortar alrededor del nombre. Ten cuidado aquí. No queremos ningún error. Colócalo en una bandeja para hornear y mételo en el horno. El calor hará que el plástico se encoja. Espera a que se enfríe y sácalo del horno. Es el momento de ser creativo. Pinta sobre el plástico. Luego coloco una cadena. ¡Mi propio collar personalizado! ¡Oh, se ve increíble! Por fin estoy lista para salir. Creo que me daré un gusto. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? ¡Esta no! ¡Esto no va a funcionar! ¡Para nada! ¡Es terrible! ¡Mi guardarropa es absolutamente lo peor! ¡Qué desastre! ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! No tengo nada que ponerme. ¿De qué hablas? ¡Mira cuánta ropa! ¡Pero Jake me invitó a salir! ¡Oh! ¿Jake? ¡Ay, Dios! ¿Qué haremos? Bueno, ¿esta camisa? ¿Qué piensas? ¿O tal vez un vestido rojo? ¿O es mucho? No creo que sea el mejor look. ¡Espera! ¡Tengo una idea genial! ¡Olvidé este crop top! ¡Ay! Pero no tengo joyas que ayuden a mi look. ¡Espera! Sé que podrías hacer. ¿Ah? No entiendo. ¡Oh! ¡Espera! ¡Papá! ¡Eres listo! ¡Tengo algo por aquí! ¡No! ¡No hay nada! ¡Es inútil! ¡Será la peor cita! ¡Debería cancelar! ¡Hm! Debe haber algo que podamos hacer. ¡No saldré sin aretes! ¡No puedo! ¡No sé qué! ¡No puedo hacer el borde en rojo! ¡Aquí vamos! ¡Hasta este final! ¡Sigue la corteza! ¡Este verde sirve! ¡Es divertido! ¡Debería hacerlo más! ¡Un verde oscuro aquí! ¡Luego negro para hacer las semillas! ¡Pequeños puntos! ¡Sí! ¡Uno más por aquí! ¡Wow! ¡Terminé! ¡Luce bien! ¡Me encanta! ¡Hago otro y agrego unos ganchitos! ¡Ah! ¡Quedaron tan geniales! ¡Los amo! ¡Déjame probármelos! ¡Se ven bien, ¿no? ¡Son lindos! ¡Gracias, papá! ¡Tu idea valió la pena! ¡Bien! ¡Me voy a mi cita con Jake! ¡Que te diviertas! ¡Ah! ¡Mi almohada para el cuello! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Espera! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Una foto! ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Se divierte! ¡Qué lindos! ¡Este baile es divertido! ¡Oh! ¡El timbre! ¡Ya voy! ¡Rayos! ¡Teníamos la canción! ¡Mira! ¡Un paquete! ¡Sí! ¡Son mis crocs nuevas! ¡Qué lindas! ¡Me encantan! ¡Guau! ¡Qué envidia! ¡Las mías son aburridas! ¡Oigan! ¡Podría mejorarlas! ¡Dibujé una flor! ¡Hora del bolígrafo 3D! Dos pétalos, sigue el resto. ¡Prefiero un patrón en zig-zag! ¡Listo! ¡Usaré amarillo para el centro! ¡Oh! ¡Quedó preciosa! ¡Ahora una fresa! ¡Le haré un contorno negro! ¡Se ve muy bien! ¡Ahora la parte verde! ¡Y claro! ¡Rojo para la fresa! ¡Quedará adorable! ¡Listo! ¡Ahora una estrella! ¡Ni siquiera haré una guía de ella! ¡Puedo dibujarla sola! ¡Este amarillo le dará un efecto brillante! ¡Excelente! ¡Vamos, calzado! ¡Pondré la estrella aquí! ¡Y ahora los demás! ¡Sí! ¡Quedó increíble! ¡Las probaré! ¡Oh, cielos! ¡Las adoro! ¡Hiciste un gran trabajo, Kate! ¡Gracias! ¡Toma esto! ¡Oh, gracias! ¿Quieres ver algo genial? ¡Mira qué más hice! Ponlas en las crocs para un look nuevo. Usé el bolígrafo 3D y tracé su forma. ¡Increíbles! ¡Oh, cierto! ¡El baile! ¡Y podemos presumir nuestro calzado! ¡Hola, David! ¿Ves algo que te guste? ¡Hay mucho para elegir! ¡Me gusta esto! ¡Wow! ¡Estos son tan bonitos! ¡Pero no creo que pueda comprar nada! ¡Me iré! ¡Adiós! ¡Tal vez debería ser mis propias joyas! ¡Tengo todo lo que necesito aquí! ¡Echemos un vistazo! ¡Esto será útil! ¡Enebraré las cuentas en el hilo! ¡Esto es más complicado de lo que pensaba! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Ahora lo ataré! ¡Oh! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Estoy bastante contenta con esto! ¡Es algo pequeño! ¡Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano! ¡Ok! ¡Eso no funcionará! ¡Tendré que estirarlo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Esto es tan molesto! ¡Ya está! ¡Estúpida pulsera! ¡Sólo quería algo bonito para ponerme! ¡Esto es tan molesto! ¡Esto es tan molesto! ¡Esto es tan molesto! ¡Cuidado con los dedos! ¡Coloca las rodajas en una bandeja de horno y mételas en un horno caliente! ¡Cocina los limones hasta que se hayan secado así! ¡Pero estos no son para comer! Luego llena un recipiente de cristal líquido Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo Y deja que el exceso de líquido caiga Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta ¡Haz lo mismo con otras rodajas! ¡Wow! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa ¡Hora de que gane algo de dinero! ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡En verdad quería estos! ¡Son tan lindos! ¡Ah! ¡Mucho sueño! ¡Au! ¡Es insoportable! Mis párpados pesan mucho ¡Miren a esta jovencita cansada! ¿Quién eres tú? ¡Tu hada de los sueños! ¡Pero primero! ¡A proteger esa cabeza! ¡Espera! ¿La meto aquí? ¡No lo sé! ¿Mejor aquí? ¡Creo que lo hago mal! ¡A menos! ¡Solo haz esto! ¡Oh! ¡Doblar y apoyar! ¡Será genial! ¡Buenas noches! ¡Ah, sí! ¡Adiós! ¡Mi trabajo está hecho! ¡Muy bien! ¡Todos parecen cómodos! ¡Son ronquidos gloriosos! ¡Por fin! ¡Un poco de paz! ¡Perfecto! ¿Lean? ¿La merienda está lista? ¡Sé que las naranjas son tus favoritas! ¡No! ¡No antes de lavarnos las manos! ¡Conoces las reglas! ¡Están limpias, ok! ¡Oye! ¡Manos al lavabo! ¡Bien! ¡Esto es ridículo! ¡Pero si quiere manos limpias! ¡Bien! ¡Estoy usando mucho jabón, mamá! ¡Oh! ¡Esta cosa está resbaladiza! ¡Oye! ¡No puedo agarrarlo! ¡Bien! ¡No, olvídalo! ¡Ya están limpias, ves! ¡Tengo tanta hambre! ¡Oh! ¡Quédate ahí! ¡Hora de orinar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lian! ¿Ah? ¿Qué hice ahora? ¡Casi me caigo de cabeza! ¡El jabón! ¿Qué está haciendo aquí abajo? ¡Es como si le hubieran crecido piernas o algo así! ¡Vamos! ¡Quédate ahí arriba! ¡Espera un momento! Creo que tengo una idea. Un polígrafo 3D puede ayudar a mantener tu jabón en un solo lugar. ¿Ves todos estos garabazos? ¿Ves todos estos garabazos? Se mantendrán en el jabón por fin. Dibujándolos directamente en el jabón se consigue la forma perfecta. Pero aún no hemos terminado. Usa el polígrafo para colorear esta ilustración. Nosotros escogimos un unicornio. Usa diferentes colores para hacerlo más dinámico. Solo debes soltar el filamento de color con movimientos de ida y vuelta. ¡Y voilà! ¡Un unicornio! ¡Mira esta adorable jabonera! ¡Ponlo adentro! ¡Y encaja muy bien! ¡Bien hecho! ¡No te quitaré los ojos de encima! ¡No hay nada mejor que los columpios! ¡Voy por ti, Claire! ¡Yujú! ¡Mira lo rápido que puedo correr ahora! ¡Nada puede detenerme! ¡Gracias por mirar! ¡Uuuh! ¡Mi teléfono! ¡Será mejor que alguien atrape esa cosa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Más vale que no haya ningún rasguño! ¿Has oído hablar de una funda de teléfono? ¡Pero esta cosa es tan aburrida! ¡Preferencia personal! ¡Lo sé! Si quieres una funda súper linda, usa un bolígrafo 3D para hacer un diseño. ¿Puedes adivinar lo que estoy haciendo? ¡Te daré una pista! ¡Tiene muchos colores! ¡Menos mal que los tengo todos aquí! ¡Ahora trae el verde! ¡Muchas líneas son la clave para esto! Y después del verde, creo que mezclaré las cosas con un bonito azul. ¡Miren todas estas hermosas líneas! ¡Y ahora casi hemos terminado! ¡Pero cómo podría olvidar algo de sol! Esto podría animar a cualquiera y una vez que esté seco, pon ese bebé en tu teléfono. ¡Mira mi nueva funda! ¡Ya no es aburrida, ¿verdad? ¡Estoy tan orgullosa! ¡Ahora volvamos al asunto! ¿No has aprendido nada, Claire? Disculpa, vine a ver mi casillero. ¡Qué raro! ¿Por qué estoy ahí? ¡Rayos! ¡La campana! ¡Oigan! ¿Cómo se atoró mi falda ahí? ¡Uy! ¡No se mueve! ¡Te liberaré ya! ¡Oh! ¡Ella se liberó de mí! No, mejor no hago eso. ¡Uy! ¡Es un agujero enorme! ¡Un momento! ¡Sí! ¡Mi bolígrafo 3D! ¡Qué bueno que lo traje! Dibujaré un diseño rodeando al agujero. ¡Y ahora a rellenarlo! ¡Debo cubrirlo bien! ¡Muy bien! ¡El próximo color! ¡Va a cubrir el resto del hueco! ¡Listo! ¡Oculto! ¡Agregaré algunos detalles! ¡Pinto las orejas! ¡Y los ojitos! ¡No olvido la nariz y la boca! ¡Ah! ¡Es un zorro adorable! ¡El agujero está oculto y mi falda es tierna! ¡Oh! ¡Eso se ve lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hagas eso! ¡Oye! ¡Tómame una foto! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí! ¡Déjame trabajar en mis poses! ¡Ah! ¡Claro! ¡Te ves bien! ¡Soy natural frente a la cámara! ¡Ups! ¡No! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Espera! ¡Mi collar me ha dado una idea! ¡Mantén tu teléfono a salvo con este práctico truco! ¡Empieza con un trozo de hilo! Luego necesitarás una cuenca decorativa. Coloca la cuenca en el hilo. Luego añade una cuenca de otro color. Alterna los colores, llenando el hilo. Una vez hecho esto, haz un nudo en el hilo y admira tu nueva pulsera. Pero no cortes el hilo sobrante. Hay que hacer otro pequeño nudo en la parte superior haciendo un bucle en el hilo. Coloca la pulsera a un lado. Luego toma la funda telefónica. Introduce el hilo por el hoyo del lateral de la funda. Pasa la pulsera por el bucle. Asegúrate de que está bien sujeta. Luego introduce tu teléfono en la funda. Bonito, moderno y práctico. Bastante inteligente, ¿no? Solo debo llevarlo en la muñeca y evita que mi teléfono se caiga. ¡Guau! ¿Ahora puedes tomar mi fotografía? ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Esa es una gran foto! Aunque el lobo tenía dientes filosos, su corazón era enorme. Y cuando la princesa lo acarició, él se acostó a sus pies. Entonces se volvieron inseparables. ¡Oh, ya se durmió! La roparé un poco. Ahora me iré sin hacer ruido. ¡Ay, no! ¡Pisé algo! ¡Uy, por favor, no despiertes! ¡Se quedó dormida! ¡Rayos, rompí su muñeca! ¡Se pondrá muy triste al verla! ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, tengo una idea! Ven aquí, muñeca, a repararte. ¡No me falles, bolígrafo 3D! ¡Ayúdame! Deben parecer escamas de pescado. Para que la cola se vea más real. Y ahora, la aleta del fondo. El amarillo será un excelente comienzo. Pero usaré varios. Quiero que sea bonita. ¡Perfecto! Sigue en los toques finales. Y amarillo arriba. ¡Terminé! ¡Oh, me quedó muy bonita! Estará feliz con el resultado. Me enorgullezco de mí misma. La dejaré aquí para que la vea. ¡Descansa! Ahora me iré en silencio. El lobo quiere helado de cereza.